...lavarse a combo, no exacerbar los ánimos, no empezar a tirar por el lado que divide. Y se nos suma ahí, creo que el presidente de la Comisión de Ética. Estamos con Nelson Menegas, el diputado presidente de la Comisión de Ética. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Diputado, la primera pregunta que teníamos era, ¿cuál es la máxima sanción que puede recibir un diputado por parte de la Comisión de Ética de la Cámara? Bueno, hola, muy buenos días. Sí, lamentablemente, el reglamento que nosotros tenemos, creo yo, que impone sanciones que son, lamentablemente, muy bajas. De hecho, la sanción que se establece, la principal sanción, es una censura y es una multa que corresponde al 15% de la dieta parlamentaria. Entonces, la verdad, las cosas que tal como yo lo estaba escuchando, estamos frente a situaciones que son gravísimas y que son reiteradas, quiero señalar. Yo hoy día, precisamente, sesiona la Comisión de Ética. Hace aproximadamente dos meses atrás se produjo un tema que pasó más inadvertido y que tiene que ver con una agresión física que habría realizado el propio diputado de la carrera contra el diputado Daniel Manucheri en la Comisión de Economía, donde también habría existido una agresión física, por supuesto, también agresión verbal, donde habría existido también dar cuenta de datos personales. También quiero señalar que el diputado que tiene más requerimiento es la Comisión de Ética. Por ejemplo, cuando se produjo la cuenta pública del presidente de la Cámara de Diputados y del presidente del Senado, cuando llega el presidente de la República, también hay agresiones verbales, hay insultos por parte, en el hemiciclo, digamos, por parte del diputado de la carrera contra el presidente de la República, donde los videos señalan que, o sea, nos muestran que habría no hecho solo gesticulaciones, sino que también se habría tomado sus genitales y a partir de eso habría hecho... ¿Y en qué momento es eso? ¿Cuándo el presidente fue entrando a la cuenta pública? ¿En qué momento fue? Nosotros, lo que pasa es que esos son requerimientos que llegan. Nosotros estábamos precisamente ahí, pero después la diputada Manicela Santibáñez nos hizo llegar un requerimiento y nosotros ahora estamos analizando también esa situación donde... ¿Hay algún registro gráfico, audiovisual? Han llegado videos ya como medios de prueba y se sigue este juicio en adelante. No es juicio, sino que está este caso, digamos, en específico, donde se va a recibir nuevamente el testimonio de él, el testimonio de los testigos. Diputado, tengo un segundo. Lo que dice la denuncia es eso, si nos puede relatar el hecho. Lo que dice la denuncia es que vulgarmente le habría realizado o coloquialmente un pato yaña al presidente cuando venía entrando una cosa así. Bueno, sí, ya hay un registro de ese video. ¿Y existe ese video? Sí, claro. Sí, ya han llegado videos, ya han llegado como medios de prueba. Es una causa que precisamente hoy día va a llegar a la Comisión de Ética. Mira, si tiene esa comisión, tiene muchas cuestiones de carácter verbal. En realidad lo que pasó ayer es lo más grave, y yo de verdad quiero solidarizar acá con el colega. Desde el año 1973 que no se producía una agresión en el hemiciclo. Eso es lo más... Pero le voy a preguntar algo. Nelson, muchas gracias, muchas gracias, Nelson. Diputado, mire, yo voy a ser políticamente correcto, pero usted viene llegando, usted es alcalde, viene llegando al Congreso. Basta ya de decir, por favor, basta ya de decir que es poquito lo que se puede hacer, es poquito. Hay que transformarlo. Usted llegó ahí y lo mandato aquí como un comunicador a usted que es presidente de esa comisión, a que haga algo para que las cosas cambien. Y no en seis años más haya otro presidente de comisión y Lucho le ponga el micrófono y le diga, mire, es poquito lo que podemos hacer porque el reglamento... O sea, perdón, hagan algo. Porque la gente, eso es lo que requiere de este país, que ustedes transformen la realidad en la que vivimos. No solamente la manejen, no solamente la gestionen, la transformen. Si esto está mal, si todos se dan cuenta que está mal, que es poquito, hagan algo, cámbienlo. O sea, Julio César, cuando digo que es poquito es precisamente asumiendo lo mismo que tú estás señalando. En el sentido de que yo considero que efectivamente es demasiado feble, demasiado débil, el catálogo de sanciones que existe respecto de algunas conductas como las que se vieron ayer. El reglamento que existe respecto de actuaciones de esta naturaleza es demasiado liviano. Y como yo señalaba y me hago cargo de lo que tú estás señalando, es que efectivamente, mira, yo siento... Pero eso lo pueden modificar ustedes. Los mismos parlamentarios que... Mira, te cuento. Mire, yo tuve un encuentro hace unos años atrás con un parlamentario del sur. Venegas creo que lo ha pedido también. Y hablé muchas veces con el presidente de la Comisión de Ética, que era un parlamentario Valdivia. Y la verdad es que siempre, siempre se habló de lo mismo. Todos los parlamentarios hacían fila para dar una cuña que decía, la verdad es que el reglamento de la Comisión de Ética no da el ancho. No, es muy poquito. No, la verdad es que este reglamento, no sé, resulta que estaban todos de acuerdo y nos encontramos a las 9.25 de la mañana de un día como hoy, con ustedes diciendo lo mismo. O sea, y de ustedes depende cambiarlo. Es que ustedes lo encuentran malo, solo de ustedes depende de cambiarlo. Y no lo cambian. Entonces, puxa, la gente en su casa está diciendo, bueno, cámbienlo. Si yo tengo en mi casa una gotera y la veo todo el tiempo, me subo al techo y le pongo, aunque sea un corcho, modifico esa realidad. ¿Por qué ustedes no lo hacen? Pero no será que ustedes, como son arte y parte, hay una fuerte resistencia, también diputado Sepúlveda. Ustedes son arte y parte, ustedes son los que se dictan el reglamento. Entonces, finalmente, ahí está el problema. ¿Por qué no faltan las mayorías para un reglamento más estricto? ¿Debiera ser otra instancia la que dicte el reglamento ético de la Cámara de Diputados? ¿Qué piensa usted? No, mira, obviamente siempre se puede perfeccionar, sin duda, que tenemos un espacio un poco vacío. No hay una brecha entre situaciones más graves, porque una situación más grave, una agresión de carácter grave, obviamente eso pasa a otro nivel, puede producir el desafuero del parlamentario y tiene otra ruta. Pero estamos ahí en un tema intermedio, donde estas pequeñas agresiones, que son permanentes, continuas, digamos, se van repitiendo y como que no tienen el mismo impacto, a lo mejor en lo judicial, y obviamente no tienen un correlato en lo que es nuestro reglamento. Sin duda, uno, mira, vamos a tener que empezar a colocarnos en todas estas situaciones, porque uno, la verdad, no está preparado para esto, pero... No lo veo demasiado convencido de que hay que hacer más estricto el reglamento ético. No, en eso absolutamente, Monserrat. Si lo que te quiero explicar es que efectivamente... ¿Y qué falta, como dice Julio? ¿Qué falta para que esto se concrete? Ante la pregunta de ustedes... ¿Cómo se concreta? Ante la pregunta de ustedes de por qué, yo te trato de explicar que muchas veces, a lo mejor lo que puede haber pasado, es que efectivamente no teníamos situaciones que llegaran o escalaran a este nivel, no nos colocábamos en esas circunstancias, eran más bien sanciones administrativas para alguien que decía una palabra incorrecta, que se refería de mala manera, que tenía una actuación a lo mejor impropia, pero obviamente tenemos que revisar esto y hay un interés de hacerlo, y yo quiero señalarlo, no quiero deslegitimar el trabajo que están haciendo hoy día los comités, además hay una mirada transversal hoy día, de que esto hay que enfrentarlo con mucha mayor firmeza, que no solamente hay que modificar el reglamento, que por cierto hay que modificarlo, hacerlo mucho más estricto, mucho más fuerte, sino también en modificaciones constitucionales. Espero que esto nos permita que esta unidad que se construyó en torno al rechazo transversal a la violencia, nos permita también, con esa misma unidad, poder avanzar en reformas constitucionales que nos permitan enfrentar de mejor manera situaciones de estas y otras más. Diputado, le agradecemos, también sabemos que se tiene que ir, así que le agradecemos el tiempo que estuvo con nosotros de haber podido conversar. Tengo que hacer partir la sesión, así que tenemos que estar ahí como corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le pido que le entreguen el audífono. Ahí está, ahí está. Seguimos ahora con el... Cuidado, se nos llega el retorno. Ahí está, ahí está. Seguimos con el retorno. Ahí está. Ahora sí, seguimos con el diputado Venegas, muchachos, que nos va a llegar más detalles. Si yo me quiero hacer cargo de lo que dicen los radio y Julio César, mira, yo, Julio César, sabe, yo soy diputado nuevo, y evidentemente noto cierta liviandad respecto de lo que son las sanciones y las señales que a partir de eso se dan a la ciudadanía. Porque mira, si nosotros actuamos como se está actuando acá, ¿cuál es la señal que le estamos dando? En estos momentos están polarizados a los chilenos y a las chilenas. Evidentemente que tenemos que hacer algo. Pero te quiero señalar algo. Bueno, yo pertenezco a la bancada del Partido Socialista y hoy día nosotros estamos ingresando precisamente una modificación constitucional, un proyecto de reforma constitucional, donde la naturaleza o cuestiones de esta naturaleza puedan causar ya el cese de las funciones parlamentarias. Es decir, sacarlos de parlamentario respecto de situaciones tan graves como la que ocurrió ayer. Ahora, lo que recién decía el diputado era absolutamente cierto en el sentido de que no nos habíamos encontrado y personalmente no nos habíamos encontrado porque lo que ocurrió ayer de verdad, no solo físicamente, sino que en términos simbólicos es muy grave. Desde el año 1973 que no se producía un conato dentro del hemiciclo. El otro había sido afuera, claro. Pero dentro del hemiciclo es una cuestión muy fuerte. ¿Dónde se da? No es en el... Fue afuera del hemiciclo, fue en el pasillo. Ah, está haciendo la diferencia ya. Claro, no fue estos 10 puntos de prensa que está dando Chausen. Por lo tanto, en este congreso de acá, de Valparaíso, nunca, nunca había ocurrido lo que ocurrió ayer. Y efectivamente no nos habíamos puesto frente a esas circunstancias, pero yo soy partidario, al igual que usted, de considerar que esto amerita el mayor de los grados de las sanciones y yo creo que en ese sentido tiene... Si fuera por mí, él tendría que salir del cargo. Y sobre todo si es reiterativo, porque como le señalaba recién, hoy día recién va a llegar esta causa al Comité de Ética. Pero hoy día ya va a haber un fallo respecto de otra agresión. Entonces ya no es un hecho aislado ni que se da en el marco de que estamos a una semana del plebiscito. No, se dio hace dos meses atrás donde los climas todavía estaban mucho más fríos y por lo tanto ya deja de manifiesto que es una constante, que es una actitud reiterativa respecto al... Tiene eso mismo, perdón que insista y sobre lo que usted dice del congreso. ¿Cuáles son los antecedentes que a usted le han llegado de esta situación de los gestos obscenos en la cuenta pública? ¿En qué momento ocurre? ¿Cuándo fue ninguna cámara lo captó? ¿Le llegan a usted registros de teléfono? No, lo que pasa es que nosotros... En el congreso está todo grabado, hay cámaras por todos lados. Entonces la semana pasada llegó un requerimiento de una de las diputadas donde se señaló que habría existido insultos y gesticulaciones. La verdad es que la cosa es que si vamos por eso, lamentablemente tan, digamos, constante, pero lo que ocurrió definitivamente cuando nosotros quisimos no darle mucha importancia es que efectivamente nos hicieron llegar el video. Y en ese video... Sí, claro. Y en el video se ve al diputado haciendo... Está ahí en el video y en los videos que están ahí en la cámara. Entonces todas esas cosas... Perdón, ¿lo capta una de las cámaras de seguridad del congreso o es un teléfono que alguien... No, está en las cámaras del congreso. Que igual, es una visión, es una imagen muy parecida a la que se ve como la que se vio en el CONA todo el día de ayer. Por lo tanto, estamos hablando de una situación... Hay muchos, hay muchos temas que se ven en la comisión de ética. Hay muchas agresiones, sobre todo verbales. Perdón, explíquenos el hecho. Cuando va pasando el... ¿Qué es lo que usted nos acaba de decir? Es una noticia que nadie tenía, ningún tipo conocido. Luchito, porque Maricela Santibáñez presenta este requerimiento y después lo tiene que representar, o sea, volver a hacer por esto del video, porque se ve lo del video. Porque usted dice, pucha, está lleno de gestos, gente que grita, pifes, cuestiones, pero ella insiste y dice, no, acá hay un acto obsceno, un gesto obsceno y adjunta el video, ¿no es cierto?, la diputada Santibáñez y ahí en el video se puede ver, pero en el fondo, para que la gente entienda es, va pasando el presidente de la República y Gonzalo Carrera le se lleva la mano a los genitales cuando el presidente va pasando, digamos. Le hace una especie de conocido pato yañez, digamos. Y le grita algunas cosas. Y además le grita algunas cosas. ¿A la salida, cuando él va ingresando a la cuenta? El diputado está en primera fila y cuando va pasando por el lado de él, hace eso. A la entrada. Como dice Julio César, efectivamente nadie... ¿El presidente se dio cuenta? No sé si se habrá dado cuenta la verdad de las cosas. Pero va entrando el presidente, prácticamente nadie se da cuenta. Quien se da cuenta es Marisela Santibáñi, presenta el requerimiento y la verdad de las cosas es que nosotros no quisimos darle mayor importancia porque está dentro del contexto de los gritos y de cosas que en realidad no deberían ser, pero son tantas las cosas que están pasando hasta que ella reitera ese requerimiento sobre la base de que existen cuestiones graves y eso son los nuevos antecedentes que hace llegar. Y ahí está el video. Y ahí está el video que nos hace llegar. Claro, se lo preguntan porque... A ver, diputado, ¿hace cuánto? Debe ser... ¿Hace cuánto que volvieron a tener el requerimiento con el video? Lo que pasa es que el requerimiento fue realizado hace una semana atrás. Ya. Y la semana pasada fue semana distrital, por lo tanto nos sesionamos acá y hoy día se reitera con estos nuevos antecedentes. Ah, perfecto. Hoy día el video. No, no, no llegó durante la semana distrital. Ah, ok. Ya. Es decir... Entonces, nos llegó durante la semana distrital y hoy día se reingresa. Se lo preguntaba porque quizás si habían dejado pasar demasiado tiempo, pensé que lo había... El Comité de Ética no le había dado importancia, no lo había tratado. Pero lo que dice usted es que los nuevos antecedentes los tienen recién y de alguna manera van a ir reuniendo distintos antecedentes de Gonzalo de la Carrera. Pero aunque tengan 100 actuaciones impropias como esta, solo le pueden rebajar el 15% de la dieta y una censura. Así es. ¿Qué implica la censura? Por eso, si ustedes tienen toda la razón y por eso que yo me hago cargo y estoy totalmente de acuerdo con ustedes... Sí, solo una pregunta técnica. ¿Qué implica la censura? Una censura es como retarlo. Es como señalarle esto no se hace. Y entonces si uno ve costo-ganancia respecto de lo que hace eventualmente no solo este diputado, sino que pudiera ser cualquier diputado, un diputado con una actuación de esta naturaleza se hace conocido en todo Chile, gana publicidad gratis, le habla a su electorado duro, su electorado duro lo aplaude y tiene que pagar una cantidad muy pequeña de una multa y con una simple censura. Entonces no hay una correspondencia entre el daño causado y la sanción impuesta. Y por eso que yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes están realizando. Insisto, porque acá no estamos hablando de personas comunes y corrientes, sino que tienen que, a partir de sus actos, a partir de sus actuaciones, a partir de su manera de ser, también dan una señal de calma a la ciudadanía. De una u otra manera, quienes están acá lideran posiciones. Y si actúan de esa manera aquellos que lideran posiciones, lo que les están enviando como mensaje al resto de la ciudadanía es que tienen que ser violentos y que pueden participar de esa manera. Y ahí perdemos al país del control de nuestras manos. Sí. Mire, yo estoy reporteando el tema y me aclaran que no es tan así, que no hay imágenes a esto del pato yaña, a esto del gesto este obsceno, que no hay imágenes que se vinculen a precisamente lo que denunció la diputada Maricena Santibáñez. La diputada Maricena Santibáñez no sabe si usted tiene las imágenes porque pidieron el video. Pero lo que ella hace en su denuncia son los gritos del diputado de la carrera. Estoy yendo a la primera fuente, ¿ah? Estoy yendo a la primera fuente porque... Sí, lo que pasa, Julio, es que efectivamente la denuncia que realizó Maricena Santibáñez es solo ahora de los gritos. Por eso que nosotros en una primera instancia desechamos, porque no lo consideramos, a pesar de lo grave, no lo consideramos tan grave. Hasta que en el transcurso de la semana distrital se nos hace llegar ciertos medios de prueba que estarían señalando lo que yo estoy hablando. Lo pregunto nuevamente, diputado. ¿Usted vio el video? Yo vi el video. ¿Y en el video se ve la situación? Eso es lo que vamos a tener que analizar ahora. Pero se ve o no se ve. O sea, yo vivo. Lucho, 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 lo que yo estoy estableciendo es otra cosa. Lo que yo estoy estableciendo es que, independiente de que el video, el diputado Venegas está diciendo que hizo el pato Yáñez, está diciendo que lo vio. Lo que yo estoy estableciendo es que la diputada Santibáñez, ¿no es cierto?, no entabla la denuncia por el pato Yáñez, sino que entabla la denuncia... No, claro, y que nos había dicho antes el diputado también. Entabla la denuncia... Es por los gritos y que en la semana distrital les llega la prueba. Claro. Y lo que entabla la diputada Santibáñez es porque tres veces le grita al presidente desde el lado de donde él estaba, súbete el cierre a huevonao. Eso le grita tres veces, estando en primera fera, al presidente Gonzalo de la Carrera. Esa es la denuncia de Maricera Santibáñez contra Gonzalo de la Carrera. Que en una, en un rito republicano, ¿no es cierto?, que en un acto oficial de honor, ¿no es cierto?, este parlamentario le dice a la máxima autoridad del país, en tres ocasiones, textual comillas, súbete el cierre a huevonao. Esa es la frase que utiliza. Y que a partir de eso ya viene lo que comenta el diputado Benigas, que empiezan a pedir los videos y todo. Y bueno. Ya se encuentran con una sorpresa más. Con una sorpresa más. Yo creo que eso es... Vamos, no, un poquito para allá, diputado Juan. Para hacerlo... Un poquito más para allá. Un poquito más para allá porque estamos ahí justo. Cada vez nos estamos poniendo más cercanas. Mira, el hecho concreto... En concreto, en concreto es lo que tú acabas de señalar. Hay una denuncia de la diputada. Nosotros no la consideramos porque estamos tratando de reducir a los temas más complejos como son agresiones, etcétera, hasta que nos hacen llegar durante la semana distrital un video. Y ahora que tú estás señalando, claro, eso puede ser entendido como que se tomó los genitales o como que le quiso hacer la señal, por ejemplo, que se tenía que subir el cierre. Se me imagina, porque se lleva las manos a ese lugar. Pero esas imágenes están. Las vi yo. Y eso es lo que precisamente hace que nosotros tengamos que volver a reconsiderar esta actuación. No tiene mucha diferencia. Pero efectivamente las imágenes que quedaron... Si el gesto habría sido suda hacia el cierre, también es súper grave. Porque iba acompañado a esas palabras. Muchas gracias. O sea, por eso le estoy señalando. Mire, a nosotros nos llegó un video, pero si se fuera en términos simbólicos es mucho más grave. Por lo que acaba de decir Julio también. Porque estamos hablando no de cualquier acto. Estamos hablando de la cuenta pública. De uno de los actos simbólicamente más importantes que se realiza acá en el Congreso. Es la cuenta pública en el fondo del Congreso. Entonces, por lo tanto, realizar una actuación... Y mira, si se empieza con este tipo de actitudes ya no se sabe después cómo se termina. Las grandes tragedias, las grandes complicaciones precisamente parten por situaciones de esta naturaleza. Por lo tanto, yo le doy la gravedad que merece. Y por eso que se está viendo y por eso que vamos a recibirlo en la Comisión de Ética. Y por eso que vamos a tratar de realizar los fallos más fuertes respecto de aquello que se haya cometido. Pero tal como lo señalé inicialmente, lo que tenemos del reglamento existente al día de hoy lamentablemente establece sanciones muy bajas respecto a actuaciones tan graves. ¿Y cuál es el objetivo? Ir subiéndola precisamente para dar señales también hacia la gente que nosotros también nos sancionamos con dureza cuando cometemos actos graves. Si los diputados finalmente se autorregularon al dictar este tema del test de droga, ¿podrían autorregularse a través del reglamento interno de exigir un test psicológico? Lo digo porque puede ser eso más... Bueno, yo sé que el Comité de Ética no puede expulsar, no puede suspender a nadie de su cargo. Pero también puede ser una forma más rápida que una reforma constitucional que, por ejemplo, si llegara a ese acuerdo. Test psicológico para los diputados. Yo creo que es absolutamente posible que se haga un test psicológico. Ahora, eso no lo inhabilita, digamos, para dejar el cargo. No sé cuál sería la sanción que se podría establecer respecto a una persona, por ejemplo, que pudiera tener problemas psicológicos. Pero evidentemente se puede realizar también un test de esa naturaleza. Me imagino que dentro de las atribuciones de la Comisión de Ética se exigencia de tratamiento y justamente fiscalización de que ese tratamiento se cumpla. Yo creo que por ahí la Comisión de Ética sí tendría atribuciones. O sea, por ejemplo, pasa lo mismo que pasa en el fondo con el tema del test de droga. Porque el test de droga tampoco impone obligaciones, por ejemplo, o sanciones de que se saque del Congreso. Pero sí, por ejemplo, bueno, aparte del escarmio público, establece como sanción el hecho de que se tiene que someter, al igual que todos los funcionarios y las funcionarias públicas, a un tratamiento. Yo creo que efectivamente se puede realizar una norma y yo soy absolutamente partidario respecto de un test psicológico cuando sean situaciones de carácter grave. Porque no vamos a estar con todo tipo de enfermedades mentales. Hay gente que tiene problemas para dormir y se podría considerar también una enfermedad psicológica. Pero cuando sean situaciones de carácter grave, también hay una enfermedad psicológica. Claro, no puede haber discriminación por enfermedades de salud mental, pero cuando ya se llega a temas de control de impulso, etc., se puede hacer finalmente una autorregulación del propio Congreso. ¿Qué pasaría? Usted dice que se puede presentar una moción de reforma constitucional. Sí, claro. ¿Cuánto podría demorarse una reforma constitucional? Es que estamos en una época tan compleja que estamos todos metidos en el tema del plebiscito, pero resulta que aquí todo depende de cuál sea la... Porque aquí ni siquiera estamos hablando de que involucre gastos públicos. Por lo tanto, una reforma constitucional que no es ni siquiera iniciativa del presidente de la República. Por lo tanto, puede ser una moción y eso depende simplemente de que nosotros podamos solicitarle a los respectivos presidentes de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia que lo ponga dentro de la agenda. Depende de la rapidez con la que se ponga dentro de la agenda. Ahora una reforma de esta naturaleza en ningún caso, en términos concretos, va a ser... va a durar... va a tener que salir en menos de seis meses. Pero yo creo que sería un extraordinario precedente establecer una sanción que sea lo más grave posible cuando lo hecho sea muy grave. No estamos hablando de cualquier situación o cualquier... porque este es un lugar donde siempre van a haber disputas, donde va a haber controversia, donde va a haber debate. Entonces no lo podemos reducir a todo. Pero sí, frente a situaciones tan graves como las que se vivieron, extremas como las que se vivieron ayer, yo creo que efectivamente hay que aplicar el máximo de las sanciones que sea posible. Porque de otra manera, no se pierde nada haciendo una situación de esta naturaleza. Todo lo contrario. Yo le hablo... porque recordemos que el diputado de la carrera es el diputado más votado de su distrito. Entonces él le está hablando, en parte también, a su electorado y su electorado siente que incluso casi hizo algo que debía hacer. Entonces él queda súper bien frente a su electorado y por lo tanto puede incluso ser hasta beneficioso electorado. De eso hablábamos del caso Rojas Bade, por ejemplo, que en la convención quedó una circuncripción, un distrito, perdón, quedó sin su representante. O sea, fíjate lo que pasó en la convención. Creo que incluso, claro, ellos lo tomaron de otro lugar. Ahora está la presión que nosotros también podamos políticamente... Oiga, diputado... Porque simbólicamente lo que pasó con Bade fue una buena señal de la convención, porque Bade comete una situación de esta naturaleza. A la convención que le dieron por todos lados y nunca se agarró una combo en él. Y claro, y claro, y cometió una sanción. Y lo que hizo la convención lo sacó. Ah, se dieron, se autonormaron en ese sentido. Ahí viene un poco el juego de la política porque yo creo que esto amerita sanciones mucho más graves. Diputado... Preocupado, ah, si fuera editor de un diario lo reportearía. Me dice, porque yo le digo la frase que estaba en la denuncia de la diputada, que era esta frase, que ya no la quiero seguir repitiendo, sube de tierra tal por cual. Y usted me dijo, estamos dejando de lado esas denuncias porque estamos enfocados a las agresiones y otros temas peores. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso que no sabemos? Porque de verdad que ya, ¿cómo? O sea, encontraron que no era tan grave que le gritaran al presidente esto depinde todo en este acto, digamos, porque están preocupados de otros temas más graves. ¿Qué tipo de agresiones, qué tipo de trifulcas hay que los tienen más ocupados que estos otros, digamos? Sí, yo creo que me puedo ver. Mira, yo creo que es súper grave, Julio César. No me responsabilice a mí de las actitudes de otros. Yo creo que es súper grave. Lo que pasa es que, mira, si tú le echas una miradita al Twitter, por ejemplo, fueron los criterios que nosotros estamos tratando de realizar. Si tú te das cuenta en el Twitter, el grado de agresividad que tienen muchos de los diputados y muchas de las diputadas son absolutamente fuertes. Si me pregunta a mí, eso también debería ser sancionado. Pero también optamos precisamente por dejar esas cosas siendo graves. Optamos por dejarla un poco de lado porque son tantas las causas que están llegando que tenemos que poner en nuestra... Mientras, por ejemplo, en ese caso, el diputado de la carrera tuvo una situación con la diputada Orsini precisamente por un Twitter, donde tuvieron un entreguero en el pasado. O sea, estuvo la controversia de la diputada Orsini con la diputada Cordero, cuando también tuvieron... El Twitter muchas veces ha sido el inicio de otro... Pero también verbalmente hubo una, digamos, una complicación entre la diputada Orsini y la diputada Cordero, que también tuvieron un entreguero ahí en el propio hemiciclo. Pero no se han existido. Si el clima está, lamentablemente, está polarizado. Y por eso yo comparto lo que ustedes están señalando. Si nosotros nos damos señales claras y categóricas, esta cuestión se nos va a ir de las manos. Se va a ir de las manos. Entonces yo creo que ahí está la responsabilidad que nosotros tenemos que hacernos cargo también de eso. Gracias, diputado. Gracias, Lucho. Por su tiempo le agradecemos también al diputado Sepúlveda que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, Lucho. Gracias, diputado.